Metroid Fusion en un minuto. Luego de Super, Samus es enviada a SR388, pero acaba siendo infectada por el parásito X, dejándola al borde de la muerte hasta que es salvada por una vacuna con ADN Metroid, lo que la convirtió en una más de esta especie. Tras esto, Samus es enviada a la estación donde están las partes infectadas de su traje junto a una computadora que le da órdenes, y aquí es cuando empieza la pesadilla. Pues el X infectó a todo y creó a un clon de Samus, por lo que ahora debemos evitarla a toda costa mientras investigamos el lugar encontrando a los animalillos de Super. Sin embargo, esta estación ocultaba algo oscuro, pues en lo más profundo se encontraba un laboratorio de la Federación donde criaban Metroid, y tras ser destruido por el SIX, Samus se revela contra la Federación, y tras hacer despertar la conciencia de Adam Malkovich en la computadora, ambos deciden destruir la estación junto al planeta, derrotando al SIX en el camino, y luego siendo reventada por un Metroid Omega, hasta que al final es salvada por su clon, escapando de la estación con ayuda de los animales.